Señores diputados del Partido Popular, esta iniciativa es prefabricada viniendo desde Madrid y esto, sin lugar a dudas, puede decir mucho de ustedes. Cuando gobiernan ponen palos en las ruedas y cuando están en la posición defienden la autonomía municipal. Lo de siempre. En 2012 estrangularon a los ayuntamientos y ahora pretenden ser sus salvadores. Desde Podemos reivindicamos siempre la autonomía de la gestión de los ayuntamientos y esto pasa por avanzar de una vez por todas hacia la derogación de las leyes Montoro, que afician a los ayuntamientos. Toca ahora mismo ser valientes. Desde el Ministerio de Hacienda se dio un paso hacia adelante con la suspensión de la regla del gasto del 2020-2021 que permite que todas las entidades locales puedan invertir el superávit y los remanentes de tesorería. Y esto fue gracias al Gobierno de coalición progresista que le toca deshacer todos los desastres del PP. ...popular. Continúe, señora Carbonell. Señora Marín, dejémosle terminar. Continúe, señora Carbonell. Gracias. 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 Gracias.